Bueno, llamaron al cuartel de bomberos por un incendio de pastizales, nos apersonamos en el lugar, somos dos dotaciones de bomberos de las grutas trabajando acá en el sector del camping del Oasis y posteriormente tratando de determinar qué originó, digamos, este foco ignio que se extendió por toda la zona costera, ¿no? Bueno, estamos hablando detrás del camping del Oasis, uno mirando lo que es agarrado, parte de lo que es la inmediación del camping del Oasis, como que allí ha arrancado el fuego y parece que como está el viento norte, ¿esto lo ha traído para este sector? Sí, afirmativamente, nosotros hace un rato nos comunicamos al cuartel, pedimos, digamos, el pronóstico extendido de las condiciones climáticas, el viento, bien como decías vos, está en el sector norte, extendido hasta a altas horas de la noche, lo cual también nos permitió, digamos, diagramar el sistema de trabajo para ir siguiendo la intensidad y la dirección del fuego, ya lo tenemos extinguido y, bueno, posteriormente lo que vamos a hacer, lo que se llama una guardia de cenizas, controlando por más o menos una hora más en el lugar, que no se vaya a revivar el foco ignio. Ignacio, estimativamente hay cantidad de bomberos, porque vemos por acá, detrás del Oasis, y allá en la punta también hay movimiento de bomberos, ¿cuánto estimativamente andan trabajando? En este momento somos aproximadamente, somos dos o menos, 10 bomberos trabajando en el lugar, y bueno, estamos haciendo relevo con otras unidades del cuartel de acá de las grutas. ¿Todo se ha trabajado con envase de pala y tierra, más porque con agua no se ha trabajado, acá hay que trabajar con pala y hacer contra el fuego y cortar? Sí, trabajamos en primera instancia todo con la parte de pala, en el sector de Médanos, que es un terreno, digamos, bastante limpio y fácil para poder tirar arena, y en los sectores de lo que son caminos donde nos permitía ingresar con el autobomba, en ciertos lugares trabajamos también con la forma de extinción con agua. De todas maneras hay que estar atentos, el viento está bastante intenso acá del norte, más o menos 40 o 50 kilómetros, puede reavivar, bueno, si comienza arrancaría para el lado de la costa, ¿no? Sí, el viento está para el lado de la costa, es más, de hecho ya sobre un sector quemado, y en caso de que se llegara a reavivar no habría mayores problemas, porque el viento va para el lado del agua, así que el otro lugar ya está quemado, ya está controlado, lo que no quita que pueda llegar a reavivarse, por eso mismo nosotros vamos a permanecer en el lugar por el promedio de más o menos una hora más, haciendo una guardia de cenizas y bueno, ya posteriormente regresamos al guardel. ¡Gracias!